Allí, filtrada para Charrupí, Charrupí que gira, pasó de largo el Danovi, Vanguero, tiró al centro, le cayó a Cataño, Cataño de zurda, Cataño, Cataño enganchó, Cataño, ¡qué golazo Cataño! ¡Gol! ¿Qué pasa? ¡Gol! Un central de la talla de Cimarra, ahora me cuenta bien el centro. Saca desde el fondo, Vanguero, por el rebote Jason, Guzmán al arco. ¡Gol! ¡Felazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Gol! ¡Al Tolima! ¡Lo hizo Jason Guzmán, la pelota siempre al... Viene el Cucut habilitado, aquí está el segundo, jugado especial. ¡Grande película! ¡Mosquera! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Cucuta Deportivo! ¡De nuevo Dubán! ¡Va Vergara! ¡Va Vergara! ¡Va Vergara! ¡Golazo! 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 ¡Golazo de la mencha! ¡Golazo de la América! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Dubán, nunca dudamos de ti! ¡Gol! ¡Millonarios, cuidado! ¡Cuidado con esta! ¡Cómo te mira! ¡Va para Ruiz! ¡Ruiz le queda! ¡Toto, toto, toto, toto! ¡Toma, toma! ¡Gol! ¡Nada de Toto! ¡Toma! ¡Qué definición, crack! ¡Gol! 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 ¡The famous team de Millonarios! ...anotó su primer y único gol en la derrota 1-2 ante Inter Palmira en la fecha 6. ¡Avanza Hernán! ¡Avanza Hernán para pegarle! ¡Qué golazo! ¡La clavó Luna! ¡Gol! 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 ¡A no perder ningún detalle! ¡Va a Espinal! ¡Freddy! ¡Qué golazo! ¡Gol! Cataño la para de pecho, va a buscar, sigue Cataño, quiere su gol, Cataño sacó el remoto! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Atletico Vila, aquí está Moya, Moya con rosca, banana al área, corto de cabeza, rechaza primero Alberto Higgins. ¡Debolea Hernández, qué zapatazo! ¡Gol! ¡Gol! Se anima Ronaldo Pájaro, Sala sobre la izquierda, Joyner va a enviar un buen centro, descuelga la pelota al centro y mosquera en el puñetazo, Navarro, ¡qué golazo! ¡Gol! En largo, entonces desde ahí se juega mucho en esta zona, en la zona número 2 del terreno de juego. Ahí va rescatando Leone y avanza ahora con Cristian Rodríguez, metió para José Carlos Muñoz, la clavó, ¡Gol! ¡Gol de Leone! ¡Gol de Leone! ¡Gol de Leone! ¡Gol de Leone! Aprovecha la velocidad de Marino, uy, corre Marino, corre Marino y agárrense, se fue Marino y adiós, Marino, 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 metió freno Marino, engancho Marino! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo, parcero, golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! El que la adobina para el cuadro, metense, hace, equivoca Verdugo y esto lo aprovecha Vergara Rivas, que le pega y la clavó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Bogotá! Patiño que toca para Dayro que gana, Dayro que gana, se mete al área, la cruzó, ¿quién para pegarle? Le va a quedar a Mateo García, García y la clavó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del once! ¡Gol del once! ¡Gol del once! Para pegarle, Vergara para pegarle, Vergara! ¡Gol! 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 José, Tecillo, frontal, pase de primera intención también de Morelos, ahora va Cardona, Zapata la pide Castro, ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué es esto? Por favor, golazo. ¡Gol! Agarrame, Juan José. ¡Qué golazo! ¡Gol! ...afuera Muñoz para poder rematar de manera libre, cosa que ya ha hecho también Wilmar Arango. Y va Arango de nuevo a través de la media distancia. Se arrepintió, pero busca el pase junto con Rentería. ¡Muñoz! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ...rechaza con un golpe de cabeza. Se acomoda ahora con Villa en la mitad de la cancha, casi. Saliendo ahora con Caballero, repiten ahí los dos y mientras repiten los dos, le quiga y Osimario, 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 Osimario y la clavó. ¡Gol! ¡Gol del Real! Centro al área. Rechazo. Y ahora complemento. Bien en la mitad de la cancha por parte de Pimentel. Impacto de la distancia. ¡Qué golazo! ¡Dios mío, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué es esto, por favor! ¡Pero qué recontra! ¡Golazo, golazo! ¡Gol! Para Juan Camilo Roa. Anaya que la levanta a la mitad del terreno. Llega ahí Noreña. La impulsa a Noreña. Le queda a Lucas. ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué golazo de Bevin! ¡Qué golazo de Bevin! ¡Qué golazo de Bevin! ¡Qué golazo de Bevin! ¡Gol! 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 ¡De Envigada! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Borlampabón! ¡Pero qué pein... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!